Hola a todos y todas, bienvenidos a El Valor de la Dama, un podcast dedicado al ajedrez femenino. Somos Mónica Navarro y María de los Ángeles Jiménez, sus anfitrionas, y estamos muy emocionadas de poder darles a conocer el fantástico mundo de las 64 casillas desde la perspectiva de las mujeres. Así que prepárense a escuchar extraordinarias e inspiradoras anécdotas de alguna de las mejores ajedrecistas del mundo. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y que por experiencia propia, he hecho por ahí algunas encuestitas, si hay alguien que sigue los eventos de élite que sean femeninos, he tenido respuestas no muy positivas, pero no quiere decir que tampoco sea cero. Por lo cual, pues hemos llegado a la conclusión que, qué mejor manera de poder impulsar a las mujeres a través de su historia. Así es, El Valor de la Dama nace para impulsar un poquito, para ser agentes de cambios, y para hacer un poco más de información de manera divertida y de manera informativa sobre el mundo del ajedrez femenino, como comenta Mónica. Es muy poco lo que se habla o muy poca información la que tenemos día a día del ajedrez femenino, y queremos hacer un cambio respecto a eso, queremos darle el valor a la dama que se merece, y qué mejor forma que a través de un podcast en la que nos comunicaremos, hablaremos de diferentes temas, y aprenderemos juntos temas de ajedrez femenino. Justamente, como ya les decía, esto es algo que nos hace felices, de hecho yo estuve buscando información antes de que todo esto empezara a caminar, a dar pasitos, a gatear. Yo busqué mucha información porque yo dije, me parece que no hay muchas personas que se dediquen a dar lo que es la información acerca del ajedrez femenino, así que busqué y busqué. Hay muy poco, sí sé que hay un podcast de la FIDE, y bueno, es brillante porque tienen a las súper grandes maestras de la élite, sin embargo, me parece que no hacen videos desde el año pasado, o sea, ya estamos ya casi a mitad de año, y aún no se ha actualizado, entonces creo que es algo también que debe ser constante, que de repente algunas personas han tenido algunas ideas, no las siguen. Por ahí también vi algún streamer que intentó transmitir algunos torneos femeninos, pero como que no tuvo mucho alcance y ahí lo dejó, y no se trata de como que, como no tengo alcance, lo dejo, sino ser constante, 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 y que seamos una voz precisamente para esas mujeres ajedrecistas que lo necesitan, porque por lo general se habla del ajedrez absoluto, del ajedrez masculino, y pues creo que nosotras mismas somos quienes tenemos que valorarnos, tenemos que dar las primicias de lo que está pasando, y hacer eco para que los demás puedan sumarse y saber que estamos ahí. Eso que comentas, yo también lo había buscado. Lo de streaming no lo vi, pero lo de la parte de la FIDE sí, lo lamentable es que solamente está en inglés, así que eso limita también a muchos países, a muchas niñas, que quizás quieren conocer un poco de la historia del ajedrez femenino, pero que no tienen en el idioma actual, así que bueno, Mónica y yo seremos una ventana para hablar sobre temas femeninos en español, y esperamos que disfrutemos en el camino de estos capítulos. Hemos aprendido muchísimo, la primera vez que Mónica y yo empezamos a hablar sobre esta idea, que nace de Mónica y me la comenta, empezamos a hablar y de verdad era muy poca la información que teníamos, o sea, aunque jugamos desde hace más de 20 años, las primeras jugadoras de ajedrez no son muy conocidas, yo en mi caso, en lo personal, ni siquiera las conocía casi que de las Polgar en adelante, era que tenía como cierta relación, y hasta lo tenía mal, que tenía una equivocación de que cuando era chiquita pensaba que era solamente una Polgar, no sé si te había comentado eso, pero es súper cómico, o sea, ni siquiera sabía la información, y es Mónica la que me comenta, no, tú sabes quién es Veramanchi, y yo, no, y entonces ella, no, me empieza a hablar, y yo, no puede ser que no tengamos esa información, y creo que esa es la idea principal, o sea, creo que informarnos, aprender, divertirnos, y bueno, de verdad que me he disfrutado muchísimo estos días, porque he aprendido mucho del ajedrez femenino, cosas que no sabía, y bueno, espero que esto llegue a muchas niñas que quizás a mi edad no tuve esa información, y que ahora sí la tengan. Nosotras creo que tenemos demasiada información del ajedrez absoluto, de quiénes han sido los campeones mundiales, pero tenemos muy poca información de quiénes han sido las campeones mundiales, y yo también me incluyo, o sea, de repente María me dice, yo recién lo acabo de descubrir, y yo digo, bueno, tampoco es como que yo lo sé hace muchísimos años, y considerando la cantidad de tiempo, o sea, yo creo que yo tengo toda mi vida jugando ajedrez, solamente recuerdo, yo siempre digo esto, yo tengo recuerdos, es desde que empecé a jugar ajedrez, o sea, ese es mi, desde ahí viene mi razonamiento, desde que tenía como nueve años, ¿qué pasó en mis primeros ocho años? No sé, ¿me secuestraron? No tengo memoria, pero después de los nueve es que yo empecé a vivir, es que lindo se escucha eso, o sea, me encanta como se escucha de que empecé a vivir después de que empecé a jugar ajedrez. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en materia, creo que lo importante antes de poder continuar, es saber un poquitito de historia, hacerlo lo más cortita posible, pero precisa, o sea, lo primero que tenemos que saber es que al principio no existía una dama en el ajedrez, y que también hay unos autores que dicen que las mujeres son quienes han hecho historia, ¿por qué? Porque, bueno, sí, al principio no había una dama, y justamente ese elemento fue tan importante, fue el primer hito del ajedrez, que anteriormente que no había una dama, tenemos que saber que se llamaba chaturanga, era el principal ajedrez que salió, el chaturanga que se jugaba entre cuatro personas, cada jugador tenía cinco piezas, bueno, cinco piezas diferentes, mejor dicho, que era el rey, tenía el visier, tenía el caballero, y el elefante, me parece, y aparte tenían cuatro peones cada uno, que en ese momento era, que si cuatro infanterías, pero bueno, que lo llamamos ahorita nosotros. A mí me hubiese encantado jugar con caballos, con elefantes, o sea, que jugara con las dos cosas, o sea, hubiese sido increíble. Creo que ha sido una evolución, ya desde el siglo VII, VIII, empezó el chaturanga, y luego eso fue como, digamos que el ajedrez se fue conociendo, hay muchas versiones, no hay como una, que digamos que es la real, pero sí hay como algunas que nos hacen sentir que pareciera que es esa. Como lo comentaba Moni, es el chaturanga, después empieza como a expandirse un poco el ajedrez, bueno, llegó a Asia, como el go, o qué más, el shogi, pero en Europa empieza a llegar el ajedrez y ahí incluyen la dama. Ahí es cuando ya creo que en el siglo XV, que justamente se dice que llega a España, empiezan a haber unos cambios importantes y cambiaron el compañero, el vizier del rey, por la dama. Y ahí empieza también la disyuntiva, porque el valor de la dama que le dieron en ese momento era bastante alto y el por qué le habían dado eso. Justo, mira, leí algo y me gustó muchísimo, que decía que en España se reinventó el ajedrez, porque fue ahí justamente cuando le dieron el poder a la dama y de dónde también venía este poder, por qué incluyeron una dama en el ajedrez. El tema era que en ese entonces reinaba Isabel la Católica y tenía como muchísimo poder. Esto es una leyenda, ojo con lo que voy a contar, porque es una leyenda que me parece bastante fantástica, no es como algo fidedigno de que le presentaron el tablero a la reina Isabel y en ese momento ella como que se molesta porque quien aparentemente la representaba era el acompañante del rey y el acompañante del rey solamente daba un paso y creo que era en diagonal que daba un pasito y no era posible que la reina, o sea, siendo la reina tan poderosa, tan estratega, solamente le dieran un paso y eso fue bastante considerado por en ese entonces quienes estaban como reconstruyendo lo que eran las leyes del ajedrez y empezaron a darle muchísimo más poder, pero un poder increíble, no solamente en España, sino creo que también en Rusia después le dieron un superpoder. ¿Cuál era el poder? Bueno, de moverse como todas las piezas, generalmente le decimos como torre y como alfil, pero es que en Rusia se pasaron, en Rusia dijeron que hasta como caballo y después dieron stop, stop, ¿te imaginas una dama que se moja como caballo? o sea, eso sería, no, ya eso es demasiado, ya es como, bueno, quiten todas las piezas, jugamos con damas nada más. Indetenible, de verdad, o sea, eso sería demasiado indetenible, aunque bueno, eso también era porque, o sea, ¿por qué le dieron tanto poder a la dama? Aparte del tributo a la reina Isabel, la católica, era porque anteriormente las partidas duraban muchísimo, duraban tanto tiempo que cuando entra la dama y le dan más poder, las partidas acababan muy rápido. imagínense después cuando entra el peón que dieron en este tema del movimiento especial de la coronación, fue muchísimo más rápido aún porque entonces eran capaces de tener hasta nueve damas sobre el tablero que es casi imposible, pero existía la posibilidad y acababa muchísimo más rápido una partida de eso. En esa época creo que se jugaba por correspondencia, yo no sé, porque creo que la correspondencia, eso fue, creo que en 1490, por allí empieza cuando está reinando la reina Isabel y no creo, pero supongo que duraba hasta un año una partida de ajedrez. Podría durar porque si no había reloj, pues eso daba paso a que durara muchísimo más y lo que tú comentas, o sea, el hecho de que incrementaran la dama hizo un cambio porque obviamente la dama tiene mucha más movilidad y más fuerza y por ende las partidas podían acabar o podían dar jaque mate de manera más fácil. Esa historia que tú cuentas me parece súper bonita porque yo decido creer, me parece bastante acertado pensar que en ese momento justo cuando llega a España y está Isabel la Católica, que era una de las mujeres más influyentes, por no decir la mujer más influyente del momento, que no existiera una dama, una reina en ese momento acompañando al rey y que de paso le pusieran ese poder que le pusieron a la reina. Y además de eso, podríamos decir que el rey, lo bonito del ajedrez o compararlo con la historia es que pues Fernando Aragón quien era el rey en ese momento era el número uno, el más importante de forma jerárquica, pero no necesariamente el que tenía más poder y podemos ver el ajedrez y es similar, ¿no? porque el rey, bueno, hay que darle jaque mate y no se puede comer, así que es la pieza más importante del ajedrez, pero no la más poderosa. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser poderosa o ser importante? Bueno, creo que como mujer ser la más poderosa es muchísimo mejor porque creo, creo que al ser poderosa me dan más importancia, algo así. Entiendo que el rey es más importante porque al final es el objetivo de una partida de ajedrez, lograr dar jaque mate, pero ser poderosa lo siento mucho porque creo que me cuidan más a mí, o sea, yo siendo la dama, ¿no? Me cuidan más a mí y todo es conmigo y dígame cuándo me sacrifican, o sea, cuándo se sacrifican a la dama. Sí, yo he leído que es como que el gol del ajedrez, que no hay sensación más maravillosa para una ajedrecista cuando tú sacrificas a la dama para lograr dar un jaque mate. Es como, fíjate la importancia que en ese momento también se le está dando a la dama, el rey es más importante simbólicamente porque, porque bueno, obviamente es el objetivo, pero yo creo que le damos siempre más importancia a la dama y no lo nieguen. Es así, no hay de otra. En ese momento, hablando de los cambios que tuvo el ajedrez, pues es imposible no mencionar el hecho de las pocas cosas que podían hacer las mujeres. Cuando empieza todo eso del ajedrez, solamente eran como pequeños espacios para hombres donde las mujeres no podían participar y creo que solamente las reinas o en su momento la alta sociedad eran las únicas, quizás algunas mujeres de prestigio que podían, bueno, hacer ciertas cosas con el ajedrez o aprender ajedrez pero pues no era un acceso total a las mujeres. Como que estos pasos del ajedrez con las mujeres fue muy pequeño a diferencia de los hombres. Creo que ya había muchísimos hombres que lo jugaban y el hecho de que hicieran la dama, eso también dio como mucho ruido, ¿no? Porque ya que las mujeres las tomaban como que eran inferiores a los hombres, el hecho de que colocaron una pieza tan alta también hizo que a los hombres no les gustara. La catalogaron en su momento como la dama loca, o sea, no les gustaba que bueno, que porque una reina, porque una mujer tenía tanto poder en el juego. Al final yo creo que poco a poco se fueron acostumbrando y las mujeres muy poco a poco porque de verdad fue un trabajo muy lento pero empezaron a agarrar como cierta cabida o cierta historia en el mundo del ajedrez. En ese entonces cuando fue cuestionado el poder de la dama, por cierto que cuando mencioné lo del caballo de que se movía como caballo después, según la historia, después se le quitó evidentemente ahorita ya no se mueve como caballo. Bueno, como María lo decía, imagínense que sí, fue una locura. Pero bueno, fue cuestionada, en ese momento lo aceptaron, sin embargo, después justamente como que le prohibían a las mujeres jugar ajedrez. Creo que en esa época a las mujeres las tomaban como moneda de cambio, o sea, simplemente era para hacer negocios, para unir familias, de que bueno, mira, esta es mi hija, me caso contigo, nos unimos, quizás más por geopolítica de repente, por la sociedad, todo era como el dinero. O sea, simplemente una mujer era una moneda de cambio, lo cual está evidentemente súper mal, así que eso fue cambiando poco a poco, pero después de que fueron avanzando los años y los años, eran más los hombres que jugaban ajedrez. Bueno, sigue siendo así, pero en ese momento como eran tantos hombres que jugaban ajedrez, le prohibían a las mujeres entrar a lugares como café o bares donde se reunían hombres a jugar. Realmente no tiene sentido, o sea, ¿por qué tiene de malo que una mujer en ese momento jugara ajedrez? No sé si era miedo, no, mira, que una mujer llegue, me gane, qué vergüenza, no sé la razón, más que el machismo, pero no entiendo. O sea, yo realmente he tratado de como de racionalizar un poco y decir, pero es que, ¿qué tiene que ver el ajedrez con el machismo? Que no estoy de acuerdo, evidentemente no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero no tiene sentido, de verdad. Yo creo que era tomado en cuenta como un juego de caballeros, que era como una guerra y que era para personas estudiosas e inteligentes. Para el ajedrez obviamente hay que calcular, hay que idear cosas y entonces las mujeres no las tomaban como que ellas no eran capaces de planificar o de hacer cosas que hacían los hombres y por allí va, o sea, por allí va la historia. Yo creo que obviamente era machismo, era que nos limitaban, nos limitan todavía, es una lucha, no ha parado. Yo creo que hemos mejorado en pasos agigantados, pero no quiere decir que en algunos países aún no se puede y que igual hemos tenido una diferencia clara hasta en el ajedrez, empezando con el ajedrez entre las mujeres y los hombres. Y en ese momento, eso que tú mencionas, aparte de que solamente los hombres podían jugar, también cuando empezaron a jugar las mujeres también eran de la alta sociedad, o sea, una mujer campesina o quizás que no fuera de la parte de la reina, de la corte y eso, no, ni pensarlo. Creo que los próximos eventos que se hicieron en el ajedrez femenino fueron de la mano de las reinas. De hecho, sí, era como era de la élite, ¿sabes qué? Se me acaba de venir algo en la mente, hay algo que dice que lo prohibido se hace estentador, es como decir, mira, las mujeres le prohibían, pero uno se va asomando y uno dice, pero ¿por qué? Si me lo prohíben, entonces yo quiero saber por qué me lo estén prohibiendo y lo quiero hacer. Así que, creo que las mujeres revolucionarias, como siempre lo han sido porque siempre van luchando, en ese entonces, si era de la élite, se jugaba en los reinos, en las cortes y ahí, el primer torneo, cuando ya las mujeres lograron ya como juntarse para poder lograr algo en el ajedrez, que supongo que para ellas tampoco era como que un hito de la historia, sin embargo, miren, o sea, nosotros tantos años después, me parece que eso fue en 1847 cuando se creó el primer club en Londres, creo que fue en honor a la Reina Victoria, algo así, el jubileo de la Reina Victoria, ahí se jugó el primer evento de ajedrez femenino, pero no era como que podían jugar todas, de que a las mujeres que le llamaba la atención en el ajedrez podían jugar, sino que solamente eran las que pertenecían a la alta sociedad, es decir, ahí tenían otro punto de ventaja que no solamente era que no podían jugar las mujeres, sino que ahora que sí lo pueden jugar, solamente son las que son de la élite, entonces, era como otra lucha más. Solamente las que pueden estudiar, solamente algunas privilegiadas, las que podían llegar, eso que mencionas de la Reina Victoria, sí, fue como el primer, creo que fue como el primer evento quizás formal en el que conocemos, o por lo menos la historia nos ha mostrado que hubo ajedrez femenino, en ese caso estaba una jugadora de ajedrez que dio mucho que hablar en esa época, que viene siendo entre el siglo XIX y el siglo XX, hablamos de Merim Rush, que es quien empieza a jugar ajedrez y era muy buena jugadora, entonces empieza a jugar con hombres, empieza a hacer cosas diferentes a los que las mujeres solamente juegan con mujeres y tenían quizás no el mismo nivel que los hombres y ella vino a romper esos paradigmas que estaban allí, justo, ¿sabes algo? súper curioso, cuando tú y yo hablamos un poco de las primeras ajedrecistas, Meri Rush fue una de las primeras jugadoras de ajedrez que también hizo un cambio porque empezó a jugar, no se quedó solamente jugando con mujeres, que eso también es un paso, o sea, los hombres no querían jugar con mujeres porque era muy fácil ganarles, entonces yo creo que Meri hizo como un cambio en la que empezó a jugar con hombres y les ganaba, tenía un muy buen juego, algo curioso es que nosotras hablando entre estudiar un poco de las ajedrezistas desde el inicio y eso, tenemos datos súper importantes, en eso que yo estaba leyendo veo que algo que acotar de Meri Rush es que es la primera simultanista de mujeres, o sea, dio simultáneas de la mano de Lasker, cuando mencionamos Lasker, de una vez nos llega, bueno, Lasker, campeón mundial y ya sabemos, pero nadie sabe que quizás la que estaba allí dando simultáneas era una mujer también, entonces son algunos datos que de verdad, si no es porque hoy, digo hoy para hablar de en este momento, nos ponemos a investigar, nos ponemos a ver a profundidad, no llegamos al punto de conocer cosas y de ver que hay mujeres que hicieron realmente un camino para otras y que estuvieron allí desde el principio, simplemente que no tenemos información y no tenemos como que ese inicio con las mujeres. Con la mayor sinceridad del mundo, no tenía ni idea de Mary Rush, porque cuando yo empiezo a investigar acerca de las mujeres, lo primero que me encuentro es a Vera Menchik, que bueno, quizás si Vera Menchik es mucho más reconocida de repente, porque en las Olimpiadas hay un premio en honor a ella, el premio Vera Menchik, no reconocía las Olimpiadas o el Mundial, pero sé que al menos hay algo en honor a ella y si es un poquito más conocida, pero imagínate, o sea, mucho antes de Vera Menchik, que fue a partir de 1927 y para allá voy, en 1847 estaba ya Mary Rush, o sea, muchísimo, muchísimo antes. Y bueno, hablando ya de Vera Menchik, que fue como que la primera que yo conocí en el sentido de su historia y esto no me enorgullece lo que voy a decir a continuación porque hubo un momento en mi vida, hace aproximadamente tres años cuando empezó todo este tema de la pandemia, que estamos tan encerrados y que algo teníamos que hacer. A mí me gusta demasiado leer y me gusta mucho investigar y como yo empecé a crear contenido, yo dije, a ver, me gustaría una sección como de cultura jedrecista y la cultura jedrecista se trata simplemente que nos informemos el orden de los campeones mundiales que ya yo sabía, pero que de repente hay muchos que no lo saben y que solamente saben que si Kasparov, Poker Puff, Kragni, alguno, y el actual que en ese momento era Tarse. El tema es que yo empiezo a investigar y yo después digo, pero ¿por qué solamente voy a hablar de los hombres? ¿Por qué no de las mujeres? Y ahí me cuestioné tanto que yo digo, de las mujeres, ya va, pero ¿quién fue la primera campeona mundial? Y yo dije, no puede ser, ¿dónde he estado metida yo si tengo 20 años jugando ajedrez en ese entonces 17 años? ¿Cómo no voy a ser quien es la primera campeona mundial? Me indigné, o sea, yo me decepcioné de mí misma, pero bueno, no pasó a mayores, simplemente lo que hice fue investigar y ahí fue cuando encontré la historia de Vera Menchie que bueno, ya después de que pasó este tema de Mary Roush, pasaron muchísimos años para que la FIDE pudiera ser oficialmente el primer campeonato mundial que fue en 1927. Nótese algo importante también que Steinitz, que fue el primer campeón mundial, fue campeón en 1886. Es decir, 40 años después, la FIDE decide de que las mujeres también pueden tener su campeonato y es como, ok, mira, estamos aquí, cierto que bueno, que gracias por tomarnos en cuenta porque por fin fue escuchada nuestra voz, pero sí, fue muchísimos años después. Sí, hay una diferencia bastante grande también de competencia, de aprendizaje. creo que aún cuando 40 años después, que es bastante, también habían, pues empezaron a dar algunos torneos como este torneo que es el que gana Vera Menchie, es la que se posiciona la primera jugadora que gana el campeonato mundial de ajedrez femenino. pero más allá de toda esa información, la diferencia de que tampoco habían tantos torneos de mujeres, ¿sabes? Yo creo que eso fue como un pasito. Esa historia que tú dices, yo la tengo peor porque, bueno, yo me enteré hace un mes, dos meses, de como tal entender un poco la historia y fue gracias por una llamada de Mónica, Mónica casi regañando y tú sabes quién es Vera Menchie, y yo no. Entonces empezó a hablarme y no sé qué, y yo, en serio, o sea, y me da un poco de risa porque en este tema de COVID nació la serie Gambito Dama, que es una serie bastante reconocida, fue muy buena, o sea, de verdad que a mí me gustó muchísimo y cuando había escuchado entre comentarios y eso que se parecía a alguien, había escuchado el parecido con Fischer, el parecido con Judith Polgar, el parecido, pero también me había escuchado a otra persona, pero no sabía, o sea, no me interese tanto en el momento de saber y después hablando con Mónica yo le digo, ah, increíble, o sea, es claro, o sea, Vera Menchie, ¿por qué viene siendo? Claro, porque da alusión en la serie de que ella está jugando, es una mujer jugando con los mejores jugadores del mundo y tal, y quizás la primera, la principal, la pionera de todo eso fue Vera Menchie, por eso también hacen alusión de que tuvo una referencia allí, pero también tal cual como tú, o sea, fue un poco de vergüenza en el sentido de que tantos años en el ajedrez y pues no, todavía no sabemos todo, yo estoy segura que seguiré leyendo y me seguiré asombrando de toda la información que no tuve desde hace más de 20 años que estoy en el ajedrez. ¿Sabes qué? A pesar de que, bueno, Vera fue la primera campeona, aún así no la respetaban, porque bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo una mujer va a estar jugando ajedrez? Algo así, era lo que en ese momento aparentemente pensaban, pero bueno, ella contra todo pronóstico, realmente no me importa lo que los demás digan y también se aventuró a jugar contra los hombres de la élite, cabe destacar que Vera pues le ganó en su momento a Max Ewe, me parece que en dos ocasiones Max Ewe, que fue dos veces campeón mundial, le ganó a Samuel Rechewski, que fue, me parece que cinco veces campeón mundial de Estados Unidos, o sea, le ganó figuras reconocidas, pero no solamente eso, sino que el hecho de que ella se haya aventurado y en un torneo, después de dos años, ella haber reinado, estar en el reinado, mejor dicho, porque estuvo por muchísimos años, el tema es que, como no le tenían respeto, ella fue a un campeonato donde estaban muchos hombres de la élite y hubo alguien en especial, en especial, vamos a llamarle así, Albert Becker, en ese momento, que dice que se sintió ofendido, esto es según la historia, Albert Becker se sintió ofendido porque no es posible que una mujer esté jugando un evento de esa categoría en ese momento, ese torneo que estaban jugando y dice, se le ocurrió la brillante idea a este señor, que yo le agradezco donde quiera que esté, se le ocurrió la brillante idea de decir que quien llegue a perder con Vera formará parte del club de Vera Menchi y bueno, yo no sé si los planetas se alinearon, los ángeles dijeron amén, pero justamente este señor que se le ocurrió esa idea, fue el primer integrante, o sea, él cortó la cinta, cortó el listón e inauguró oficialmente porque en ese evento fue el primero en perder contra Vera y no solamente él, perdieron unos cuantos que en la lista fueron como 41 personas, 41 hombres, mejor dicho. Increíble, no, no, súper bonito y además de eso creo que, bueno, es que estamos hablando de Vera Menchik y cuando la época de Vera Menchik también era la época de capa blanca, así que Vera se vio en muchos torneos con capa blanca y creo que esos torneos que tú comentas muchas veces quedó Vera de segundo, o sea, quedó capa blanca de primer lugar y Vera de segundo. Creo que se enfrentaron muchísimas veces, Vera Menchik nunca le ganó a capa blanca, sin embargo, eso que tú estás comentando de los comentarios de hombre, llega a leer que capa blanca le dijo que jugaba muy bien, que jugaba como un hombre, o sea, que estaba muy bien su juego y era eso, si había una muy buena jugadora de ajedrez femenino, entonces, bueno, juegas tal cual como los hombres, no es que juegas como una mujer y juegas bien, sino que te pareces a nosotros. Creo que capa blanca la logró reconocer años antes, ya hemos dicho que Vera fue en 1927 la campeona mundial, pero en 1921, o sea, ya ella jugaba, solamente que, bueno, se iba como quedando su nombre, tenían esa lucha y capa blanca ahí es cuando lo observan y a capa blanca le hacen una entrevista y le preguntan que si las mujeres juegan bien al ajedrez y él dice, bueno, no sé si las mujeres, pero si hay alguien a quien yo admiro que es Vera Menche, o sea, ¿cuántos? seis años antes, seis años antes de que ella lograra ser campeona mundial, la había chequeado un poco capa blanca, había puesto su ojo sobre ella de que mira, esta chica tiene talento, creo que tenía aproximadamente 25, 26 años cuando fue campeona mundial y pues dejó de ser campeona no porque alguien le haya ganado, sino después de su trágica muerte en la segunda guerra mundial, creo que estaba en Alemania, bombardearon la casa donde ella estaba y murió junto a su hermana y su madre, si no, estoy segura que su reinado fuese muchísimo más largo. Súper lamentable, bueno, la época, ¿no? Nace terminando la, o sea, empieza a jugar ajedrez, casi que primera guerra mundial y luego termina y la segunda guerra mundial y bueno, fue víctima de la guerra, lamentablemente, porque estaba súper joven, pudimos haber aprendido un poco más de las partidas de veramente. En todo el análisis que podemos tener, yo cuando estaba chiquita veía libros de capa blanca y cómo jugaba capa blanca y no sé qué, pero siendo Vera Menchik, muchos torneos, cada segunda le ganaba a una cantidad de campeones, bueno, que nos dijeran, mira, para que cuando crezcas seas como Vera Menchik, no había eso, creo que siempre uno no, a mí, en lo personal, siempre era como, bueno, capa blanca, Fischer, o sea, nos daban la cantidad de campeones mundiales, pero no nos hacían referencia y qué bonito es tener como una fuente de inspiración que sea una mujer que también nos ha inspirado en este hermoso deporte y que nos permita aprender un poco más. Lamentablemente, como ya mencionamos, pues no pudimos tener más tiempo a ver a mente. ¿Sabes qué? Me acabo también de acordar de algo, mira, yo tengo aquí al frente, estoy viendo un 29, que eso lo usé hace poco en mi cumpleaños y me acordé que en 1929, por eso es que menciono el número, que en 1929, creo que esto es algo que me había mencionado María en algún momento y yo lo acabo de recordar, era que Bogué hizo como que hizo un reconocimiento, realmente no sé si fue porque ella ganó, porque, bueno, tuvo un gran resultado en ese evento, pero justamente fue en esa misma fecha, la revista en ese momento de Bogué y la portada fue alusiva al ajedrez, pero era porque se le rendía honor precisamente a Vera Menche, o sea, era como ícono de la moda, increíble. No solamente eso, sino que la revista, yo creo que Vera Menche empezó a sonar con el tema del ajedrez, o sea, que era una mujer, bueno, Bogué es 100% moda, 100% resaltar la belleza femenina y el hecho de haber hecho alusión al ajedrez es como, wow, ¿sabes? Están relacionando el ajedrez en una revista femenina, sí, eso es bastante, es bonito y creo que hay muchas cosas así que son detalles que quizás pueden parecer, no sé, insignificantes, pero es que dieron paso al ajedrez femenino, se dieron paso a que entendieran que las mujeres también jugaban ajedrez. Sí, yo no sé realmente si ellas como tal ajedrecista que en ese momento iban dando pasos y pasos, no sé si tenían como conciencia de lo grande que estaban logrando en ese momento y que hasta el día de hoy nosotras seguimos hablando de ellas y que, bueno, queremos resaltar precisamente su valor porque no se habla casi de ellas, ahorita que decía lo de las partidas que se analizan generalmente las partidas de los jugadores, a mí siempre también, o sea, tú no eres la única, a mí también me decían o mis referentes eran los clásicos, ah, mira, que hay que estudiar los clásicos, que hay que estudiar a Lequine, que hay que estudiar a Larsen, pero nunca me dijeron hay que estudiar a Vera o que hay que estudiar a Nona, no sé, pero a Stefanova, nunca me dijeron que había que estudiarlas a ellas y yo ni por aquí sabía que existía, pero no solamente eso sino que yo recuerdo que en la escuela de ejército donde yo estudié yo tenía una repisa completa con todos los campeones mundiales hasta el punto que me lo sabía en orden, me lo sabía con los años, cuántos años, cuántos reinados tuvieron, todo, o sea, lo tenía increíblemente y después cuando yo me doy cuenta de las mujeres justamente yo también hice eso porque yo tuve un salón hace poco donde hice exactamente lo mismo, como que recreé donde yo aprendí, hice exactamente la repisa con campeones mundiales pero le incluí también las campeonas que era precisamente para ser voz de que, bueno, si yo quiero que las conozcan no solamente se trata también de hablar de ellas sino publicar acerca de ellas, ver quiénes fueron, cuáles fueron sus partidas más importantes o en qué momento jugaron, cuánto tiempo reinaron, es darle realmente el valor que se merecen porque creo que hasta el momento no se ha hecho que bueno, fueron campeonas y hasta ahí quedaron pero no, creo que no, no necesariamente lo que, cómo debería ser. Y hoy en día yo he visto cambios, o sea, he visto, hace poco estuvo un evento para ajedrez femenino, me gustó muchísimo la iniciativa y veo que en ciertos países de verdad que hay un gran crecimiento en, bueno, en enaltecer o en promocionar o darnos a conocer el ajedrez femenino y eso me encanta pero bueno, sí, los pasos son pequeños poco a poco y que bueno, nosotras que empezamos a jugar, yo jugué hace como 23 años que estoy jugando ajedrez y bueno, en ese momento sí, era casi imposible, o sea, casi no se percibía nada, uno ya tenía automáticamente, yo estaba en mi categoría y yo jugaba con un niño de mi categoría y automáticamente era como que si él ya fuera más fuerte que yo aunque Lelo fuera igual, o sea, era como los niños son más fuertes que las niñas, yo creo que eso es súper importante, la forma en la que en la que uno percibe desde que empieza el ajedrez, las niñas siempre les dicen bueno, ay, qué bonita eres, qué bonito cantas, qué bonito, ah, y también eres inteligente, ¿sabes? y no, no es lo mismo que cuando al niño le dicen que es muy inteligente y que además tiene ciertas cualidades porque todos tenemos cualidades, creo que a las niñas muchas veces le aplauden primero otras cosas y esto se lo colocan como un plus y eso en el ajedrez femenino es mortal, el hecho de que tú ya tengas planes, bueno, de ser la mejor jugadora de ajedrez femenino, ya te pone en el puesto, no estoy segura, en el puesto 200, en el puesto 150, 300, no tengo ahorita quién es, creo que Hao Ji Fang está en el puesto 75 pero aparte de ella creo que la que sigue ya está un poco mucho más atrás y entonces como que no te pone una barrera, o sea, tu barrera está ya limitada a llegar allí, en cambio cuando estás jugando, cuando ya tú quieres ser la número uno a nivel mundial tanto absoluto, tanto mujeres como hombres son iguales, ya tu barrera está a un límite de bueno, voy a ser mejor que Carson, entonces yo creo que eso es súper súper importante que desde pequeños, o sea, que las niñas de verdad estén con una visión un poco más amplia, yo creo que eso ha influido muchísimo en muchos ajedrez femeninos, pero bueno, es parte del aprendizaje y de la historia. Mira, lo que es, me parece que eso es súper psicológico también de lo que es el estereotipo, es decir, según el estereotipo, lo que nuestras creencias es que los hombres juegan más y hablo de nuestra hablando también como mujeres, entonces cuando una mujer llega a jugar ajedrez, lo normal aparentemente es que los hombres siempre ganen, entonces nosotras psicológicamente, no sé, no quiero justificarlo, simplemente es algo que también algunos estudios que de repente se han hecho, sino como que uno reafirma el estereotipo, es decir, uno juega, de repente bajas el nivel, reafirmas el estereotipo y sigue ganando el hombre, entonces es como el hombre lo ve como una amenaza, una amenaza de estereotipo, mira, yo soy el que está arriba y tú no puedes subir, pero creo que también se han dado pasos, pasito a pasito, se han logrado muchas cosas y creo que ahorita se están logrando mucho más, la FIA también está tomando mucho más en cuenta a las mujeres, se están haciendo muchísimos más eventos y así como en ese momento, porque también hay que considerar lo que dije al principio de cuando empecé a hablar de Vera, que del hecho de que Stainis fue campeón en 1886 y luego en 1927 fue Vera, creo que ese tramo que hay ahí de 40 años le da muchísima ventaja a los hombres y no es una justificación de que, mira, que hay más hombres arriba, realmente no es una justificación de que por eso perdemos, sino es decir simplemente estamos en el camino, que nos falta muchísimo más tiempo para poder lograr lo que ellos han logrado, pero lo estamos haciendo, porque caso contrario fuera que en este, o sea, en pleno siglo XXI aún las mujeres no jugaran, imagínate eso, o sea, que sigue siendo machista que por cierto lo es, que jugadores de la élite en su momento también como que reafirmaron también el hecho de las mujeres no tienen que jugar ajedrez o las mujeres son inferiores y lo dijeron públicamente, mira, justamente guardé una cita de varios, la voy a leer porque, o sea, me parece importante que la cite textualmente, y mira, todas las mujeres son débiles, no deberían jugar el ajedrez, son como principiantes, esto lo dijo Fischer en una revista en 1962, pero no solamente Fischer sino que alguien más se atrevió y alguien, bueno, Fischer fue reconocido, alguien más, Kasparov dice, el ajedrez es una mezcla de deporte, guerra psicológica, ciencia y arte, cuando se observan todos estos componentes los hombres dominan, o sea, en The Tie of London en 2003, entonces, si ellos mismos siendo el top 1 en su momento, porque cuando lo dijo Fischer era el top 1 o cuando lo dijo Kasparov también, qué esperanza se podía tener de la opinión de los demás, si prácticamente a quien sigue hablando de hombres, los hombres a quienes siguen que en ese momento su ejemplo era el número 1, entonces, qué se puede esperar de los que están atrás y pues ahí también lo vemos, no sé si poco a poco han cambiado de opinión o la referencia también de decir un insulto de que cuando un hombre juega como mujer es un insulto, cuando le dices a una mujer juegas como un hombre es un halago, es tan ambiguo que uno dice no tiene nada que ver. Yo creo que trata de aprender y desaprender, ¿por qué? ¿por qué digo desaprender? porque a veces desde pequeños nos hacen pensar que esto está bien o esto está mal, por ejemplo en el caso de Kasparov que hoy en día todavía bueno tiene mucha influencia en el ajedrez, creo que ha cambiado un poco la forma de referirse a las mujeres, también con el paso de las polgars y muchísimas otras que dieron cabida, yo creo que se ha ido como, ha ido desaprendiendo y mejorando un poco la visión, no sé a ciencia cierta qué tan real es lo que estoy diciendo pero creo que por ejemplo en mi caso personal ha sido así porque desde niña me criaron de una forma en la que yo misma sentía, bueno, veía como la separación entre las niñas y los niños y cuando hay una niña que jugaba muy fuerte que había ido quizás a un panamericano, un centroamericano que venía a ganar, ah, no la vamos a poner a jugar con los niños porque ella está jugando como un niño y esa información que me entraba a mí no me molestaba, ¿por qué? porque desde pequeñas veníamos desde, no, bueno, Lasker, Capablanca, Millahil, tal, o sea, veníamos con una cantidad de información que ya estábamos como acostumbrados y ahorita que he estado leyendo o aprendiendo un poco he dicho, vaya, o sea, es que hay que desaprender muchas cosas, mucha información que nos dieron para entender un poco por qué es esos cambios, por qué quizás los hombres están en el top 100 y solamente dos, tres mujeres han llegado allí, o sea, ese tipo de información del hecho de lo que tú mencionas que es súper importante que empezamos 40 años después que nuestro crecimiento ha sido diferente y un poco más lento que el de los hombres pero que yo creo que ya aprendiendo un poco más podemos como manejar mejor la situación con todos estos eventos que se están haciendo ajedrez femenino que ayudan a las niñas también a posicionarse a inspirarse por otras mujeres yo creo que, bueno, espero que en algún momento no haya una campeona mundial, no, o sea, es que haya mujeres en el top 20, o sea, que podamos ver mujeres de tres, de uno, de cuatro, de cinco, eso sería un sueño, yo creo que más allá de pensar una excepción es como pensar en que las mujeres empiecen a demostrar o que nos den espacio para pertenecer en el mundo del ajedrez por igualdad, se ven muchas cosas, hoy en día podemos hablar hasta del hecho de lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres en el ajedrez o las plazas que se dan en el ajedrez, o sea, hay muchos detalles que bueno, yo creo que sí hemos mejorado, la FIDE está tomando más en cuenta las mujeres pero todavía estamos en el camino y en el recorrido largo de lograr cambios. Yo ahorita lo que pienso es que no se trata de una comparación, o sea, que no es como que igualdad porque yo quiero ser igual a él, igual y hasta mejor, sino que se toma en cuenta realmente lo que nosotras estamos haciendo, entonces, no es precisamente esa comparación de que yo soy mejor que tú o yo puedo ser mejor que tú, sino que vivamos nuestro proceso, o sea, simplemente vamos subiendo, vamos subiendo, ahí vamos poco a poco y que se note cada vez más ese cambio porque lo último que yo querría dar a entender es que como que lo que queremos es hate hacia los hombres, no, no queremos echarle hate a los hombres, simplemente es como lo dije al principio y por algo el podcast se llama así, es simplemente darle el valor a la dama, eso es nada más y otra cosa que también quiero decir es que el ajedrez también tiene una facilidad, no sé si llamarle facilidad o qué maravilla también el ajedrez que no hace falta la distinción de género, no hace falta la distinción de edades y que hay una frase que ya yo le había dicho, se la había dicho a María antes que a mí me encantó estar libre de derechos que dice que el talento y las habilidades no tienen género y esto se aplica muy bien al ajedrez, no como en otras disciplinas de repente que es fuerza que genéticamente sabemos que los hombres pueden tener más fuerza pero en el ajedrez solamente es mente y en las mentes está comprobado científicamente que en cuestión de inteligencia no hay diferencia, ay me salió un verso sin esfuerzo, sí, sí puede haber diferencias, creo que han hecho estudios de las mentes y quizás como piensa un niño o una niña es diferente pero lo que acabas de decir es súper claro, o sea, sí podemos pensar diferente, no somos iguales genéticamente y también en la parte del pensamiento he visto algunos estudios que no somos totalmente o 100% iguales pero a nivel de inteligencia somos iguales y ese es el punto, o sea, quizás el camino de las mujeres y el camino de los hombres va a cada uno por su lado pero puede llegar al mismo, o sea, la meta es la misma y eso es lo que queremos lograr, o sea, como que ese cambio de mentalidad en la que las mujeres también tengan cabida en los absolutos, o sea, eso de, bueno, el ajedrez femenino y el ajedrez masculino, bueno, si no el absoluto, o sea, que haya eso, yo creo que, bueno, falta mucho, no, creo que falta mucho camino pero bueno, ahí vamos de camino para eso. Y antes de despedirnos creo que vamos a tomar como costumbre ya que estamos en esto, o sea, si queremos que el ajedrez femenino se conozca vamos a dar algunas noticias también de qué se está manejando en este momento en el ajedrez femenino. María, ¿tienes alguna noticia? Sí, bueno, la noticia de hoy podría ser hay una gran maestro que hace poco posteó hace unos días en Facebook sobre un pequeño incidente, un pequeño gran incidente en el que la habían invitado al mundial que va a ser en Azerbaiyán y bueno, luego la FIDE, la FIDE América le mandó un correo en el que le dice que se equivocaron y que no está invitada. Es muy lamentable, yo creo que lo leí, o sea, Mónica me lo compartió y está como que que duro, ¿no? Porque yo creo que como todo hace ilusión a su profesión, a sus metas y el hecho de que hay un error, pero qué error, o sea, algo que obviamente te afecta también psicológicamente, emocionalmente, pero algo súper interesante lo que ella comentó en lo que escribió fue el hecho de también comentar que hoy en día hay cuatro plazas, tres plazas para los hombres y una plaza para las mujeres y creo que ahí es un detalle, no solamente lo injusto que ya me parece el hecho de que la FIDE América se haya equivocado de tal forma y bueno, no he leído nada en la que diga que le solucionaron el problema, más allá de decirle mira, lo siento, me equivoqué, no vas, o sea, no he leído nada así positivo, puede ser que me esté equivocando, hay una información que no sepa, pero no lo he leído, pero del resto no dieron información y lo importante de que porque las mujeres tienen menos capacidad, menos, o sea, no pueden ir al mismo que los hombres, cuestión de viático, cuestión de invitación, o sea, creo que debería ser en partes iguales y no está así. Importantísima esta noticia que pues bueno, ya aparentemente se había ganado su puesto, pero es algo que queremos dejar aquí para que ustedes también reflexionen y que cada vez se vayan sumando más a esta iniciativa de poder resaltar el valor de la dama y creo que ya con esto vamos finalizando. A mí me ha encantado lo que hemos hecho el día de hoy, me siento demasiado satisfecha, espero que ustedes también y que sean portavoces de que el ajedrez femenino está presente, que se quiere dar a conocer más de lo que, más del reconocimiento que le dan actualmente. Antes de irse, no olviden suscribirse al canal, estamos muy agradecidas, mandamos besos y será hasta un próximo capítulo. Chao, chao. ¡Gracias!